En esta oportunidad fui a visitar un mirador que se observa desde el teleférico de línea morada, su nombre, el cual me atreveré a pronunciarlo, es Yaxacoyo o también llamado Niño Coyo, en el cual se puede observar vista panorámica de la ciudad, es un buen lugar para tomar fotos o contemplar esos hermosos paisajes con los nevados de fondo. Dato curioso es que fue apreciado por los indígenas que lideraron el Cerco de la Paz en 1781 y también es un sitio elegido para practicar ceremonias andinas de celebración y agradecimiento a la Pachamama, Madre Tierra. Se preguntarán, ¿cómo llegar a este hermoso mirador? Pues les comento que no es difícil, ya que está ubicado en la zona Villanuevo, Potosí, calle 3 de Mayo. Para llegar al lugar tienen varias opciones, en esta oportunidad le daré dos. Ahora bien, en los dos casos deben tomar minibus en la calle Santa Cruz, la cual está ubicada en la esquina de la Plaza San Francisco, en donde en la primera opción es tomar el minibus 323 y los dejará cerca de la ex parada Z y deberán caminar hasta el mirador. Y la segunda opción es mucho más fácil, es tomar el minibus 937 o 241 que su terminal es justamente a unos pasos de la entrada al mirador. En cada uno de estos transportes el pasaje es de dos bolivianos y el acceso al mirador es totalmente gratuito. Así que ya tienes una excusa menos para salir de la rutina e ir a conocer este hermoso lugar. Así que dale like, comparte y sígueme en todas mis redes sociales como arrobaescapate tu blog de viaje. Y nos vemos en un próximo video.